Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada veinticuatro y esta vez que no vi, perdón, que eso vi, la costumbre amigos, nos enfrentamos a la ex alianza del compañero Gap, así que, pues bueno, teníamos que ganar, obviamente, teníamos prácticamente la obligación moral de hacerlo, y luego, luego, comenzando la pelea, chavos, que cometo el error y me termina golpeando esa medusa, la Quake, no se crean, era mi estrategia para estar abajo del cincuenta por ciento de vida y hacer más daño, nada, no es cierto, el chiste es que sí, la terminé cagando, pero después me puse las pilas y dije, ok, Pepe, no puedes morir aquí, ponte abusado, porque si no, ya valió madre, y pues sí, al final terminamos bajándonos a esta medusa, la primera, que era, pues, obviamente, el, la, la misión, y ahora nos tocaba darle a este Warlock, este Warlock, curé a Quake toda la vida, porque, como ustedes saben, que ya me lo han rectificado muchísimas veces, que cuando Warlock te aplica una desventaja de bloquea poderes, pues, automáticamente te causa dolor, entonces, por eso es que estoy recibiendo dolor cada vez que yo estoy eludiendo, porque, pues, prácticamente es como si se, eh, renovara la destreza, creo, y pues, termino perdiendo vida siempre, siempre que se pelea con Warlock y utiliza esa Quake aquí, o cualquier otro luchador, que no sea tipo medusa, que anula las, eh, habilidades de él, y pues sí, entonces, al final, no tuve ningún problema contra ese Warlock, y ahora me tocaba darle a esta hechicera suprema, entonces, estaba yo analizando el mapa para ver si me tocaba, eh, utilizar la, a la antorcha en algún otro nodo, y activar la habilidad prelucha, pero, pues, dije, al final decidí no hacerlo, y vean, esa, eh, ¿vieron? Me terminó haciendo parry, la muy mentecata, y, porque como tenía flexibilidad al full, este, esta hechicera suprema, no me percaté, no me dio tiempo, y justo cuando le hice parry, eh, se recuperó, y al, y alcanzó, perdón, justo cuando le hice gancho, se recuperó, y alcanzó a hacerme parry, entonces, después de ese pequeño y grandísimo error, decidí, ¿sabes qué, Pepe? Mejor ya, ponte las pilas, porque estaría cabrón morir con la antorcha humana, en contra de un místico, eh, sí sucede, pero, está muy cabrón, entonces, al final, pues, terminamos bajándonos a la hechicera suprema, con muchísimos errores, y dije, bueno, vamos a tratar de ya no cometer tantos errores, porque, en la primera sección tuvimos bastantes errores, ¿ok? Entonces, ahora, me tocaba darle a este traje sigiloso, y, pues, como llevé a Falcon, dije, ok, Falcon, es tu momento de brillar, y, pues, ya saben que Falcon, contra luchadores que eluden, uff, conforme va pasando la pelea, va aumentando su daño considerablemente, en la primera, en el primer blanco fijo que le pude activar, conseguí 10 crueldades, ¿qué hacen esas crueldades? Entonces, aumentan el daño crítico de Falcon, y, pues, ahora, ya se había, eh, renovado mi, mi blanco fijado, se lo volví a activar, y vean nada más esos críticos, cuando son críticos, ¿qué daño estoy llegando a hacer, amigos? Comparado a los primeros golpes que iba yo haciendo, ya aumentó bastante, vean nada más, 42 golpes, y ya tenemos casi muerto a esa araña, al final, terminó muriendo en 46 golpes, y, listo, ahora sí, pasemos a la siguiente pelea, ya habían limpiado todos mis compañeros el mapa, nada más quedaban 3 peleas, que eran las mías, las últimas 3, y me tocaba darle a esta abominación, me potencié, chavos, porque me tocaba darle al jefe, ok, entonces, dije, vamos a potenciarnos, aprovechando que le vamos a dar a esta abominación, y qué bueno que lo hice, porque, chéquense bien, cuando no le estoy haciendo daño por conmoción, vean cuánto se cura, ok, vamos a hacer la prueba ahorita, se activa la conmoción, 72%, cuando se vuelva a activar la, la, otra conmoción, vean cuánto, 77%, cada vez que yo termino de hacerle daño por la conmoción, se recupera aproximadamente 5% de vida, eso se debe a las desventajas que él tiene activas, como tiene voluntad, y, pues, son luchadores con bastantísima vida en estos, en este grado, entonces, pues, obviamente, tardó bastante la pelea, de hecho, como no tengo yo suicidas activas tampoco, este, pero no tenía que preocuparme, siempre y cuando yo cuequeara de la forma tradicional, no había ningún problema, que no me tocara ni en defensa, porque si no, me iba a matar, chavos, eh, perdí vida al inicio por el corazón de león, es el nodo local, que si el enemigo tiene desventajas que le reduzcan la, la regeneración y así, te aplica una degeneración, eh, dependiendo del daño que tenga, algo así, entonces, eh, pues sí, por eso, perdí vida, y ahora me tocaba darle a este modok, amigos, este modok, creo que sí se me complicó, alcancé a ponerle el blanco fijado, afortunadamente, y, pues, ahora lo único que tenía yo que preocuparme, era de, eh, su bloqueo automático, ok, el blanco fijado no anula el, el bloqueo automático del modok, porque modok tiene un aumento en su precisión de habilidades, entonces, eh, si le anulas bastantes cosas, bastantes habilidades, como el nodo global de protección, se lo anulas a veces, a veces no, pero, lo que es el bloqueo automático, no se lo anulas, así que tienes que tener cuidado, me alcanzó a golpear ese especial 1, pero dije, no pasa nada, vamos a volver a ponerle el blanco fijado, y ahora sí el especial 2, pum, aprovechando que no tenía el escudo, y vean nada más ese crítico, chavos, 18k, sin ninguna crueldad, eh, entonces, me está yendo muy, pero muy bien en la pelea, chavos, eh, no me tenía yo que preocupar por no hacerle parry, chavos, porque, como tenía también la ventaja de, bueno, la habilidad prelucha del magneto blanco, eh, pues, el nodo del Inver no importaba, así que, pues, si fue una muy buena pelea, eh, también yo trataba de no perder tanta vida en esta pelea, porque, pues, como me tocaba darle al jefe, entonces, pues, tenía yo que tener, eh, cuidado para no terminar gastando bastantes objetos, entonces, se murió ese modok, curé al full al falcon, y ahora sí, nos vamos en contra de esa mole, rango 5 solamente, ya me he bajado rango 3, y, pues, luego, luego, comenzando, le pongo el blanco fijado, se portó bien, no me atacó, activé potenciador de regeneración, por si las moscas, porque, pues, como tiendo a bloquear bastantes golpes, aunque sea en parry, pues, eh, sí puedo llegar a perder bastantita vida, aparte de que, conforme fue avanzando la pelea, le terminé cargando 16, eh, perdón, las 15 cargas de roca, y, pues, consiguió sus furias, la mole, entonces, como consiguió sus furias, igual consiguió aumentar su vida, perdón, su daño, entonces, cuando bloqueaba golpes, sí, me hacía bastantito daño, porque, vean, los golpes que ahorita bloqueé, me hicieron solamente 7% de daño en la vida, ¿ok? Luego, cuando, vean, a lo largo de la pelea, que consigo las 15 cargas de roca, y que él hace su especial y consigue las 15 furias, van a ver cuánta vida termino perdiendo, aparte de que creo que me golpeó, creo que sí me golpeó esta mole, no recuerdo bien, creo que fue un gancho el que me golpeó, ahí lo vamos a ver conforme vaya avanzando la pelea, aquí es donde decido conseguir las cargas de roca, dije, ok, yo creo que sí se puede, lo baiteé para que me tirara el especial 1, aquí esperé a ponerle el blanco fijado, le tiré el especial 2, y boom, porque el especial 3, no recuerdo bien qué es lo que hace el especial 3 del Falcon, pero que yo sepa no es tan bueno, entonces, ya tenía 9 cargas de roca, después de este blanco fijado, creo que le cargo las 15 piedras, y ahora sí tenía que tener cuidado, entonces dije, vamos a ver si me da tiempo de hacer mi especial 2 antes de que sacara el blanco fijado, no dio tiempo, entonces aquí baiteé, le hice combo de 5, y órale, cuando consiguió sus 15 cargas, baiteé el especial 2, y pum, aquí es donde dije, vamos a esperar, vieron, me golpeó el, el, la mole, su gancho, que es que les dije, les mencioné, y vean cuánta vida perdí, chavos, quedé abajo del 50%, y aquí es donde hice el especial 3, porque pues ya me tenía arrinconado, afortunadamente tenía el poder, ah, una desventaja de incineración se le aplica, entonces vean la vida que estoy perdiendo por bloquear ataques, vieron, como ya tiene 15 furias pasivas, esas las consigue, porque pues las cargas de roca las convierte en furias, bloqueé tantitos golpes y perdí como 10% de vida ya, entonces tenía yo que tener muchísimo cuidado, ahí casi me de al especial 1, afortunadamente reaccioné a tiempo y conseguí hacerle incluso parada al especial, entonces eso fue un buen reflejo de los pocos que tengo, así que, uff, de la que me salvé ahí, porque si no iba a ser una muerte que probablemente podría significar la derrota, chavos, entonces decidí no atacarlo ahí, conseguí el blanco fijado de nuevo, 22% de vida me quedaba, 21%, pero con este combo se murió esa mole de jefe, afortunadamente lo bajamos a la primera, perdimos bastante vida, pero no hay problema, el chiste es bajarlo a la primera, y chavos terminamos ganando la guerra, creo que por 10 bajas de diversidad, perdón, de bonus de ataque, aunque solamente son 8 bajas de diferencia, teníamos unas cuantas bajas fantasma, por así decirlo, bajas que ya no contaban, porque habíamos muerto más de 3 veces en ese nodo, entonces, pues sí, al final les ganamos como por 10 bajas, fue una muy buena guerra, la verdad, muchas felicidades a Infamous, 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 más suerte para la próxima, no todas se pueden ganar, en esta ocasión ya nos tocaba vencer, ya llevábamos dos guerras sin ganar, nos habían tocado alianzas mucho más fuertes que nosotros, y pues ahora nos tocó una alianza muy pareja, y que por cierto, le mando saludos a Daken y a Linkinone, espero haber pronunciado bien los nombres, de parte del GAP y de parte de la alianza de los quesitos, a toda esa alianza les mandamos saludos, porque también era una alianza latina, y bueno, también felicidades a los MVPs de esta guerra, Spider Gedón, el CDC y el Steel Man, bueno, amigos, ha terminado la octava guerra, ¿qué tal les pareció esta guerra? estuvo buena, ¿verdad? a mí me gustó, me gustó mucho, tuve varias peleas interesantes, y pues bueno, yo me despido amigos, ya saben que si les gustó, pueden dejar su like, revienten ese botón de like, suscríbanse si no se han suscrito, y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video, estamos cerca del platino 1, ¿lo lograremos o no? no se pierdan las últimas cuatro guerras amigos, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.